Y estamos en vivo y a todo color en Hotai Auto Actions. ¡Es eso! ¡Que se vea la plebada! ¡La audiencia! ¡A quién Hotai! Transmitiendo desde Colina a la Escondida. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Así es, OAAFM con 100.000 watts de potencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, tu amigo servidor Gabriel Oropesa Gutiérrez. Aquí, broadcaster, narrador, a punto de arrancar con la acción, dándote la bienvenida al 8968 Siempre Viva Road. Así es, aquí es donde tienes que venir para cerrar el trato y a sellar lo que viene siendo tu registro. Recuerda que para que puedas participar tienes que seguir tres pasos bien fáciles. Siempre los pongo a esos tres pasos acá en la descripción del video. Si quieres todos los detalles, información y los requisitos, por favor sigue por acá en la descripción del video. Sigue todos los videos que te mostramos para que veas cómo está el teje y maneje y aprendas cómo capitalizar. Te invitamos. Estamos 100% abiertos al público. Hoy día estás a punto de ser testigo. Esto es tan solo una última llamada. Le damos a bienvenida y también le damos a saludes. Y les presentamos por acá. Tenemos a nuestro amigo Ivane. Tal Iván. El tal Iván. Tal Iván en las cámaras. Saludos para Iván. Ayúdanos en la inspección. Estamos a punto de arrancar con esta lista de inventario. Muchas gracias. Déjenme darle la bienvenida por acá a la audiencia en inglés. No, 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 no. Hotmail. Tata auto auction. Auction day. Huge. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en unos minutitos!